¡Coco cantar en el año 634! ¡Coco cantar en el año 634! ¡Coco cantar en el año 634! ¡Que salgan dos bolas de esas! ¡Vamos por favor! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Hago así! ¡No me jodáis! ¡No me jodáis! ¡Esto tiene que pasarse! ¡Esto se tiene que pasar! ¡Ahí! 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 ¡En fin! ¡Mil años después! ¡Ores! 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 ¡Y 25! ¡Felazo ya! ¡Menos mal! ¡Vale! ¡Hasta otra! ¡Wow! Gracias.